Tengo el corazón de chicle ¿Qué da? ¿Qué quieres? ¿De qué tamaño y de qué sabor? Corazón de chicle Corazón de chicle Corazón de chicle Lleno de amor Corazón de chicle Corazón de chicle Corazón de chicle Lleno de amor Tengo el corazón de chicle Se me estira para todos lados Tengo el corazón de chicle De olor a fresa con sabor amargo Tengo el corazón de chicle Siempre dispuesto para compartirlo Alguien que me quiera mucho Y necesite de mi amor Dime qué pedazo quieres De qué tamaño y de qué color Corazón de chicle 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 Lleno de amor Corazón de chicle Corazón de chicle Corazón de chicle Corazón de chicle Lleno de amor Corazón de chicle 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 Corazón de chicle